¡Suscríbete al canal! Y después, estoy unas cuantas semanas esperando el equipo nuevo, ¿no? Sí, ahí les estuvimos subiendo repollo, pero... Pero ya estamos de regreso, así que muchas gracias por su paciencia y acompáñanos en este lunes espeluznante. ¿De qué nos vas a hablar? Porque esta vez te toca a ti. Esta semana te voy a contar el caso de Gabriela Rico. Gabriela Rico me suena. La modelo mexicana que acusó a la reina Isabel de canibalismo. ¿Ah, sí? No sé si te acuerdas de ese video. A la reina Isabel. A la reina Isabel, esta chamaca la que acusó. ¿Sí recuerdas? No sé si recuerdan el video. Lo ponemos aquí, pero ahorita yo no lo recuerdo. ¿Cuál es? Bueno, ahorita vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Entonces, obviamente, el caso de Gabriela Rico tiene muy poca información confirmada. Ajá. Su historia y lo que le sucedió es un completo misterio y hasta la fecha hay mucha gente que sigue investigando el paradero de esta muchachita. Te voy a dar más o menos, te voy a contar más o menos cómo la historia de Gabriela Rico. Ajá. Esto sucede. Todo esto es una historia que no está confirmada, está llena de teorías conspirativas y cosas por el estilo. Lo cual nos encanta. Lo cual nos encanta en este canal. En el 2009, una joven de 21 años causó revuelo en los noticieros al presentarse gritando histéricamente afuera de un hotel. Ok. No, yo recuerdo que esto donde más se presentó fue en el noticiero Info 7 de TV Azteca. Ajá. En ese momento, en agosto del 2009. La nota que estaban mostrando era la de la joven Gabriela Rico Jiménez que se encontraba a las afueras de un hotel en Monterrey lanzando acusaciones contra la elite de México. Ajá, ya sé cuáles, ya sé cuáles. El hotel, obviamente, por esta situación tuvo que llamar a la policía, pues Gabriela quería entrar forzosamente. Era una chica que traía un vestido de mezclilla y una camiseta rosa. Ajá, muy, muy de los 2009, pero estaba gritando que se estaban comiendo niños. Así es. Ya recuerdo ese caso, cabrón, qué chingón. Entonces el personal del hotel, al ver la histeria en la que se encontraba, cerró las puertas en lo que llegaba la policía. Sí, claro. Y estuvieron esperando. Gabriela, ya con anterioridad, había sido arrestado. Había sido arrestada días antes por escándalo en la vía pública. Ajá. Aunque no se tiene registro de esto, hay testigos que aseguran que estaba lanzando las mismas acusaciones. O sea, ya venía de al menos dos días con lo mismo, ¿no? Ajá, ya tenía tiempo hablando de esto. Dice, aunque a simple vista Gabriela parecía estar sufriendo de un ataque de histeria en ese momento. Todo lo que dice parece no tener sentido, que puede llegar a tener cierto grado de realidad cuando una persona con histeria se pone a hablar incoherencias. Lo hemos visto con los vagos en la calle, que normalmente están gritando incoherencias que básicamente no tienen sentido. Ajá. Entonces, a partir de todo esto, muchos internautas empiezan a realizar teorías detrás de las palabras de Gabriela Rico. ¿Qué decía Gabriela Rico? No, entonces, los seguidores del caso, ahorita te digo qué es lo que decía Gabriela Rico. Los seguidores del caso se preguntaban por qué había sido encarcelada días antes y posteriormente liberada. Ajá. Porque eso es lo más curioso, no tanto que hubiera sido encarcelada, sino porque la liberaron luego, luego. Ajá. Y vamos a ver, ¿qué pasó después de todo esto? Gabriela acusó a una élite que se encuentra en distintos países de comer carne humana. Ok. Era básicamente la, desde la primera vez que la detuvieron es lo que aseguraban los testigos y lo que grabó el noticiero de TV Azteca. Hablaba ella de que la élite de diferentes lugares del mundo se dedicaban a comer carne humana. Ajá. Entre los reclamos de Gabriela, se puede entender que ella buscaba su propia libertad. Sí. Mencionó que el evento cuestionable, que el evento en el cual ella fue secuestrada, duró por lo menos un año, cuatro meses. Y que jóvenes poderosas buscaban gente para sacrificarlas y después comérselas. Ok. Ella decía que formaba parte, digamos que ella lo que aseguraba es que estaba en la fila para ser devorada. Ok. Pero para ser devorada por jóvenes de la élite. Ajá. Ella no formaba parte del menú. ¿De la élite? De la élite. Ok. Entonces, es por eso que ella menciona cuando es detenida, bueno, cuando es grabada, ella menciona a Carlos Slim Domit, el hijo de Carlos Slim. Ah, sí, porque sí menciona a Carlos Slim, pero menciona al hijo. Menciona al hijo. Domit es el hijo, ¿no? Domit es el hijo, porque el grande es Carlos Slim Gelu. Elum, sí, cierto. Ajá. Entonces, es cuando ella dice que ella estaba en la fila para ser devorada por la élite de los jóvenes. Ajá. No, ella no formaba parte del menú de los grandes. Por las juventudes panistas de los devorahumanos. Ajá. Entonces, en el video, Gabriela da a entender que Carlos, o Domit, la mantuvo cautiva desde el 2001. Ok. Cuando ella solamente tenía 13 años. Y que además, éste solía consumir con regularidad carne humana. Ajá. Obviamente, estamos hablando de lo que Gabriela Rico dice. Ajá, sí, claro. No, a nosotros no nos gusta nada más. Es algo muy curioso lo que menciona ella. Híjole, ¿este cómo lo meteremos? ¿Como historias pelosnantes o como televisión mexicana? No sé qué intrometerle, no sé qué intrometerle. Ese ya lo hay. Yo creo que televisión mexicana, ¿no? Sí, ok, vas. Bueno, ya lo vemos, ¿no? Gabriela también menciona el supuesto asesinato de un político español llamado José Camilo Muriño. El que era. Ajá. Fíjate lo que dice. Te voy a citar lo que decía. Ajá. Muriño no debió haber muerto así. Sus hijos, sus hijos valen mucho la pena. Ellos necesitan a su padre. Me va a doler en el alma que me lo hayan quitado. Son las palabras de Gabriela Rico. ¿Cómo murió? Juan Camilo Muriño era el secretario de gobernación de Felipe Calderón. No sé si recuerdas que él fue el que se estrelló en un árbol ahí en Reforma Palmas. Ahora, espérame. No solo era el secretario de gobernación de Felipe Calderón, era el mero valedor. Era el mero amigo de Felipe Calderón. De Felipe Calderón. Era el, o sea, ¿cómo se lo digo a la gente? Era su carnalazo, güey. Sí, 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 era su carnal. Juan Camilo Muriño era su carnal. Lo que se estipulaba dentro de la prensa, de la nota roja que estuvo muy en boga en el sexenio de Felipe Calderón. Para todos los que son mexicanos saben las problemáticas que hubo durante el sexenio de Calderón. Para aquellas personas que nos escuchan desde otras partes, que no saben el increíble favor de escucharnos desde otra parte de Latinoamérica. Y de Estados Unidos, el sexenio de Felipe Calderón en México fue el sexenio más violento en la historia de este país. Y tal vez le dediquemos un capítulo a eso, únicamente a hablar de este tipo de violencias. Pero bueno, lo que se especulaba dentro de la nota roja es que los pactos de Felipe Calderón contra el narco se vinieron abajo a tal grado que los narcos, el narco de este país decidió a manera de estate quieto, por así decirlo, a manera para espantar al presidente, acabar con la vida del mejor amigo del presidente. Y para hacerlo, hicieron este atentado en donde este funcionario, porque la circunstancia en la que murió fue que su helicóptero... El avión. Ah, bueno, sí, perdón. El avión. Fíjense nada más cómo está este pedo. Muriño. Este tipo muere porque su avión se cae... En Reforma Palmas. En Reforma Palmas. Muy cerca de dónde? De Los Pinos, ¿no? Un poquito más. De Los Pinos. Bueno, en México, Los Pinos se le denomina como la residencia del presidente. Era la... Antiguamente era la residencia del presidente. Eran Los Pinos. Bueno, donde cae el avión del mejor amigo de aquel entonces presidente, está muy cerca de Los Pinos, güey. Toda la muerte de Muriño es este... es un... ¿Cómo te digo? Es un estate quieto... Pero fíjate. Para Felipe Calderón y para mí. Y sobre todo, es un atentado perfectamente elaborado porque es muy efectivo, porque cae muy cerca el avión en hora pico, güey. Fue en un miércoles, martes, no sé, fue entre semana. Este... y fue un avión que cayó muy cercano a la casa del presidente, güey. Fue un manotazo en la mesa por parte del narco hacia el presidente Felipe Calderón. Curiosamente, en este accidente, en este avión, iba José Luis Santiago Vasconcelos, el zar antidrogas de Felipe Calderón. De Felipe Calderón, exactamente. Entonces, güey, este también fue una de las personas que perdió la vida en ese accidente. Y, este, al final del capítulo, les voy a poner el audio de la caja negra de ese accidente, cabrón. Bueno, regresando a Gabriela Rico. Regresando a Gabriela Rico. Es que, es que sí, está muy cabrón, güey. Está muy cabrón. Por eso, por eso se volvió tan relevante este caso. Porque, por ejemplo, yo en la parte en la que, en la que vivo, para los que han visto los lives, ya más o menos, el viernes pasado se me, se me salió, más o menos, decir, ¿dónde vivo? Hay una persona norteamericana que, pues ya se ve que tiene problemas psicológicos, obviamente derivados de la droga, del consumo de estupefacientes. Y es muy común verla ahí, afuera de un oxo, gritando cosas en inglés. Gritando incoherencias, gritando cosas en inglés, amenazando a la gente del oxo. Ya nos gentrificaron los vagos. Ajá, pues sí, básicamente. Entonces, y eso es muy común, ¿no? Porque en este caso es esta persona norteamericana. Pero, por ejemplo, en el trabajo, tú lo has visto, una persona que tiene hasta los pómulos todos hinchados, que siempre le anda gritando a los de la pollería o a los de la panadería. Entonces, es muy común. Pero, ¿por qué este caso de Gabriela Rico se volvió tan relevante? Ajá. Pues precisamente por todas estas cosas que hay detrás de ella, ¿no? Entonces, cuando la policía llega, Gabriela hace ciertos comentarios sobre la realeza y Mickey Mouse. Es que eso es lo que hace que esto no pase de ser una locura, ¿no? Entonces, ella gritaba, déjenme en paz, ¿por qué me llevaron al Ministerio Público? Ahí me dijeron que no sabían nada. Y después me llevaron al Hospital General. Después sigue diciendo, vayan por ese hijo de puta. Ese hijo de puta mataron a Muriño, me dijeron. ¿A quién mataron? A la reina de Escocia, a la reina de Inglaterra, a la reina de Gales. Entonces, mataron a Mickey Mouse, continuó gritando Gabriela, haciendo notar que cuando denunció a una persona, esto le hicieron burla de que ella haya mencionado a la realeza. Ok. No, si denunciando crímenes a los ministerios públicos se burlan, imagínate ese tipo de cosas. Ajá. Pero bueno, el video concluye con Gabriela, hablando sobre gente que come carne humana. Ajá. Se escucha diciendo, lárgate, comieron humanos, asquerosidad, comieron humanos. Yo no estaba enterada de nada, o sea, de los asesinatos sí, pero que habían comido humanos, huele a carne humana. Posteriormente, a un corte en el video, se puede ver cómo un oficial la sostiene, y Gabriela intenta morderla para evitar que la suban al vehículo policial, para que la suban a la patrulla. Y esta vez, esta fue la última vez que Gabriela fue vista. Algunos teorizan que fue víctima de trata de personas, y que probablemente el consumo de sustancias y los traumas generados por esta trata alteraron su SIC. Muchos creen que parte de lo que dice podría ser verdad. Cuando menciona que se la llevaron en 2001, es decir, cuando tenía 13 años, y que probablemente fue vendida y abusada ahí. Las víctimas de trata son drogadas y maltratadas física y mentalmente, y es probable que esta pobre mujer haya logrado huir. Permanecer con los traumas de su horrible pasado, y cabe la posibilidad de que eligiera ese hotel al pasar, simplemente porque sus clientes o los clientes de la trata la llevaran constantemente a ese lugar. Posiblemente. Es posible que ella identificara el lugar. Es lo que menciona, por lo menos es lo que mencionan muchos usuarios al respecto. Debido a que no existe mucha información sobre este extraño caso, los fanáticos de la historia han generado muchísimas teorías al respecto. Sí, claro. Muchos creen que la joven estuvo involucrada en contra de su voluntad a este grupo de élite, y que debido a los traumas vividos que experimentó, esto opacó su SIC, alterando completamente la verdad, puesto que no sonaba muy cuerda, y esto ocasionó que no fuera tomada en serio. Y ahora hay que tener en cuenta que México es número uno en producción de pornografía ilegal que involucra a menores. Así es, así es. A nivel mundial, cabrón. Y esto es de lo que se está hablando. Otra de las cosas que hablan, que es ya cuando se empiezan a salir un poco de... empiezan a sacar todo esto un poco de contexto, es cuando lo empiezan a involucrar con reptilianos, Illuminatis y MKUltra. Ah, sí, 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 sí. ¿No? Que a pesar de que son cosas que realmente... son experimentos que realmente sucedieron, por lo menos el MKUltra. Ajá. Digamos que yo creo que ya es cuando empieza a perder seriedad todo este tipo de temas. Sí, vamos, pues no vamos a mezclar una con otra. Nosotros hemos hablado de todo este tipo de teorías y son temas favoritos de la banda, pero no hay que mezclar tampoco los temas, ¿no? Porque muchos sí son ficción y muchos otros como este puede ser una conspiración completamente real y aterradora, güey. Porque en México sí se trafica mucho con este tipo de personas menores y sobre todo Tenancingo, Hidalgo, ¿no, güey? En donde todo ese pueblo de mierda, güey, está involucrado con este tipo de trata de personas. Tenancingo, Hidalgo, ojalá desaparezca desde el puto mapa. Entonces, ahí ya en diferentes portales o en diferentes blogs se llegó a hablar de que, por ejemplo, Gabriela escogió ese hotel porque en ese momento había una conferencia con líderes mundiales en ese hotel. Ok. Entre los líderes que se encontraban ahí o los nombres que destacan según los diferentes portales es el nombre de Bill Gates, que como ya hemos hablado antes, parece que Bill Gates tiene mucho tiempo libre. Ajá. Este Steve Wozniak, uno de los fundadores de Apple y el propio Carlos Slim Domit. Entonces, es probable que por eso esta Gabriela haya mencionado a estos personajes. Y haya escogido ese hotel. Y haya escogido este hotel porque estos personajes estaban en ese hotel. Ok. Según información fuera de... De todo este tema. Ajá, fuera de todo este tema porque es información que no está corroborada como la mayoría de este caso. Ajá. Entonces, el paradero de Gabriela es inconcluso, pero una mujer con el mismo nombre y edades que coinciden fue encontrada deambulando la calle en el 2017. Ok, antes de la pandemia. Entonces, en una noticia en el 2017 sobre dos personas deambulando la calle que afirmaban no recordar dónde vivían. Parecía dar una pista sobre el paradero de Gabriela Rico. Ajá. Fíjate lo que decía. En la colonia Cerradas Arboledas fue asegurada una mujer identificada como Gabriela Rico Jiménez de 29 años. Debido a que tampoco recordaba dónde estaba su casa, decía la nota. Entonces, la edad en el 2017 de Gabriela Rico del 2009 concuerda con la edad de esta persona. Ok. Además, el nombre Gabriela Rico Jiménez concuerda en su totalidad. Ajá. Y en las fotos que existen, que aquí te voy a dejar, tienen mucha similitud física. Entonces, posiblemente sigue ahí. Entonces, posiblemente sigue ahí. Otro de los hombres era un hombre de 80 años y fueron canalizados a los departamentos de trabajo social de las estaciones del Distrito Universidad y Distrito Sur, respectivamente. Ajá. Ahí colocaron una foto de la mujer encontrada y muchos comenzaron a comparar las imágenes. Sí, claro. Es muy probable que sí sea ella, de hecho. Ajá. Existe otra información que dice que Gabriela fue internada en un hospital psiquiátrico en Argentina. ¿Pero por qué en Argentina? Es ya de lo que hablamos muchas veces. Ajá. Que es información que no está corroborada y es información que la gente se va sacando, que va surgiendo. Entonces, algunas noticias, obviamente no verificadas, insisten en que Gabriela fue internada en contra de su voluntad en el hospital psiquiátrico La Colonia, en Buenos Aires, Argentina. Aunque mucha gente cree, incluido yo incluido, pues creo que esta información es falsa. Ajá. Definitivamente. No hay, no existe un por qué, cabrón. Según información... Un rato van a decir que es la mamá de Luis Miguel, ¿no? Yo creo que hasta era esa, ¿no? Ajá. Entonces, según otra información que existe también, sin corroborar, el hospital La Colonia Alborada, situada a 200 kilómetros de la ciudad de Córdoba, fue denunciada en 2013 por recluir a pacientes en estado deplorable. Ahí se albergaban 267 internos, 35 de ellos a causas de delitos penales graves. Entonces, entre los archivos destaca una Gabriela Rico Jiménez. Ok. Pero de esta no hay mayor información. Ah, su madre. Entonces, ¿qué opinas de este caso? Que sí esconde, sí es muy probable que esconda un trasfondo bastante horrible, güey. Yo recuerdo que... Yo, 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 yo sí, perdón. Yo sí creo que tal vez Gabriela Rico, güey. Es que también comer comida, comer humanos, es algo que estilaban. Mira, vámonos ya. Vámonos a la chingada aquí ya, ¿no? Durante el sexenio de Felipe Calderón, este, que era cuando el narco más estaba desatado en el país entero, era cuando vimos los, los videos de GOR.com, de las tripas de Judas, ¿no? Cómo desolleaban, cómo desolleaban vivas a las personas, cómo les cortaban la cabeza, cómo todo ese pedo. Durante toda esta locura, se empezó a decir que habían campos de entrenamiento de narcos, en donde, fíjate, 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 güey. Este, durante el sexenio de Calderón y todo ese pedo, este, llegaron a haber varios documentales, varios programas, ¿no? Que están ahorita como ya los media de parte de muchos, este, de muchos medios de comunicación, que ya no volvieron a sacar esos programas, pero uno de los que se estilaba en aquel entonces era uno que era un campo de concentración en Sinaloa. Bueno, bueno, sí de concentración, pero para crear niños soldados, güey. Lo que hacían es que los paraban desnudos con el sol, este, con la SACA 47 al aire, y lo que hacían era que les enterraban los pies en un área en donde había estas hormigas grandes, güey. Este, no, no me acuerdo cómo se llaman estas hormigas, pero cuya mordedura es muy dolorosa, ¿no? Entonces, era como que una manera de entrenarlos a estos niños sicarios era, este, ponerlos al sol para que las hormigas los, 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 no los devoraran, pero sí los mordieran por las piernas y se les subieran al cuerpo y tenían que aguantar sin gritar, güey, ¿no? Esto era entrenamiento, no los iban a matar a los niños, los iban a volver soldados, güey, los iban a volver sicarios, los volvieron sicarios, ¿no? Este, otra de las cosas que hacían es que los hacían tomar, este, baños obligados, este, con agua completamente helada, y otra de las cosas que los obligaban a hacer es que los obligaban a comer carne humana, güey. Entonces, hay documentales que ahorita ya no salen a la luz, ¿no? Que salieron en aquel entonces, este, me parece que algunos españoles, este, en donde a estos nuevos sicarios, estos jóvenes, los obligaban a comer, pues, pues carne humana, ¿no? Y no solo comían carne humana, sino que los mandaban a cazar su alimento, y por cazar su alimento, me refiero a que los mandaban a, este, pues, a los enfrentamientos, y todos los soldados o civiles que secuestraban estos grupos, este, del crimen organizado, este, después de ser torturados y asesinados, ellos mismos fileteaban la carne que después se iban a comer como un rito de iniciación para, este, nuevo trabajo de sicariato, güey. Y eran niños. O sea, todo como que por ahí, o como que por ahí viene con este caso. Entonces, yo siento que esta niña durante este horrible, no, no estoy diciendo que ahorita ya no pase, pero en aquel entonces está un poco más desatada la banda, este, no voy a amenizar lo que está pasando ahorita, ¿no? Solo estoy, lo estoy comentando, pero yo creo que esta mujer fue cooptada muy niña, este, fue obligada a presentar todos estos actos aberrantes, y de alguna u otra manera la chispó, y perdió la cordura, y una persona que se va a la locura, a este grado, pues no le sirve absolutamente nada, y la terminaron desechando, este, y a vivir en situación de calle, ¿no? Yo creo que mucho de lo de Gabriela Rico viene de una aberrante realidad, aunque, pues, quién sabe, Gabo. Yo creo que en algún momento tuvo, no sé, un momento de lucidez, y recordó, pasó, no sé, algo, algo pudo haber pasado por ahí, ¿no? Yo conocí a una persona recientemente, bueno, tiene mucho, un par de meses, yo suelo andar mucho por reforma, ¿no? Entonces estaban repartiendo volantes para ver si tú querías formar parte de una secta caníbal, pero como menú. Ok. Ah, me mandaste la foto del flyer, ¿verdad? Sí, sí, a mí directamente no me dieron el flyer, se lo dieron a otra persona, que ya después me lo enseñó y sí me... Vamos a poner la foto del flyer, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pues, eso fue todo. ¿Qué te parece? Espeluznante.